Buenas noches, el escándalo Odebrecht tiene un nuevo protagonista. El actual contralor de Bogotá, Juan Carlos Granados, está en la mira de la Fiscalía, que asegura tener indicios de que recibió sobornos de la multinacional brasileña. Granados será imputado por tres delitos. La Fiscalía dice tener testimonios y otras evidencias que comprometen seriamente al funcionario. Los investigadores pedirán que sea enviado a la cárcel. El actual contralor de Bogotá, Juan Carlos Granados Becerra, está en la mira de la Fiscalía, que le imputará tres delitos por presuntos sobornos que la firma Odebrecht le habría pagado en el año 2011. Era fundamentalmente la adjudicación de unos procesos, de unos contratos, muchos de los cuales no se pudieron adjudicar definitivamente, pero por eso la imputación viene por los delitos de concierto para delinquir y contrato interista individuo en la celebración de contratos. Granados deberá responder por presuntamente haber recibido cerca de 200 millones de pesos a cambio de direccionar dos contratos para que fueran adjudicados a la multinacional brasilera. Uno, la vía Duitama-Charalá y otro, la vía Otanche-Puerto Boyacá. Las explicaciones de Granados, que ya fue escuchado por los fiscales, no convencieron a los investigadores. Ha rendido un interrogatorio, pero de todas maneras los elementos de prueba que se han recaudado permiten inferir para la Fiscalía la existencia de sus delitos. Más que un testigo principal es toda la información que se ha recaudado del caso Odebrecht. El contratista Federico Gaviria es el principal testigo en su contra y le contó a la Fiscalía que los dineros habrían sido entregados al exsenador Plinio Olano, quien a su vez asegura que los entregó al hoy contralor de Bogotá para financiar su campaña a la gobernación de Boyacá. La audiencia de imputación de cargos será el próximo 29 de octubre y la Fiscalía pedirá que el funcionario sea enviado a prisión. Noticias Caracol buscó al contralor distrital y a su abogado para que respondieran sobre estos graves señalamientos, pero no quisieron dar declaraciones.